Hoy me tuve el tiempo rescatando sus momentos Tu fuiste conmigo en mi vida, mi consuelo Para mí lo más perfecto Te asomaste a mi ventana Cuando más me hacías falta Eras igual que el corazón necesitaba Me enamoraste sin decir una palabra Solo tú sabes quién que soy Solo tú me sabes dar amor Tú me estás en el aire cuando mi alma no desfía Pero hay veces que no cuento de esa vida ¿Cómo duele el silencio? ¿Cómo duele las horas? Si no estás junto a mí, quiero mi sala Si me quedo aquí tan sola Que se quede en mil pedazos, me voy a preguntar ¿Cómo duele el silencio? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo duele el silencio? De pensarte por momentos Porque tú eres mi verdad, que no me quedo? ¿Cómo duele el silencio? Yo, 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 yo. Te somaste a mi ventana, cuando más me hacía espalda Llegaste cuando el corazón me visitaba, me enamoraste sin decir una palabra Solo tú sabes bien quién soy, solo tú me sabes dar amor Pongas tan al aire cuando mi alma respiran, pero hay letras que no cuento la salida ¿Cómo duele el silencio? ¿Cómo duele las horas? Si no estás por tu abrir, quiero mis alas, y me quedo aquí tan sola Que se quede en mi, te damos nueva ropa ¿Cómo duele el silencio? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo duele si dejo de cansarte por momentos? Porque tú eres mi verdad, yo no me quedo Solo soy, solo soy ¿Cómo duele el silencio? La ganada, 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 la ganada disse Duele si no estás junto a mí No vivo si tú no estás aquí conmigo Que alineo sin ti Duele, duele Duele, duele Duele, duele